Konnichiwa Muy bien chicas, por aquí ya estamos llegando Y ya estamos en el famoso tiradero de la piedad Michoacán Y chicas por aquí podemos ver que todo en serio Hay ropa, hay bazar, hay ropa nueva Hay cosas de saldos, de todo, de todo, accesorios También vemos blusas muy económicas Estas no sé, la verdad no sé que tan buena calidad sean Y estuvimos viendo por aquí las bolsas que de verdad están muy bonitas Los sombreros, maquillaje que yo estoy súper encantada con el maquillaje También algunas cremas y ropa para caballero Estuvimos pues aquí viendo moñitos para niñas De todo chicas, de verdad, es una infinidad de cosas Y guau, aquí vimos estas artesanales gelatinas que están tan bonitas y bien deliciosas Y solo costaban 10 pesitos y de verdad no dan ganas de comértelas de tan bonitas Qué bonitas Están muy bonitas Están muy bonitas Me dan ganas de comérselas, de verdad, de guardarlas Sí Aquí hay de todo Está bonita ¿Qué precio tiene esto? Está bien, está bien precioso Gracias Ay, esta también está bonita ¿Esta qué precio tiene? Tengo grande y tengo mediana Ay, qué preciosa está esta Ay, qué preciosa La negra también está bonita Ay, me gustó esta blanca Está bien preciosa Gracias, de eso seguimos viendo, muchas gracias ¿Le entrego esta? Sí Gracias Muy bien, chicas Por aquí seguimos viendo ahí la frutita y las blusitas y todo Estas blusas también estaban muy bonitas Pero bueno, estas son de fábrica Y estos vestidos pues me parecieron también muy lindos Y bueno, seguimos viendo por aquí Buenas tardes ¿Qué precio tiene este set? 4.20 Y chicas, bueno, aquí en este puesto vimos tantas cositas que yo tenía ganas de comprar Como estos labiales Y estas brochas que están por aquí Están súper bien ¿La esponjita qué precio tiene? 5.30 Y había de todo, chicas Vean esta brochita, qué bonita Y también había Todo, de todo En serio estaba Y también está otra brochita Todo muy lindo Y muy económico De esas no pregunté el precio Muy bien, chicas Pongan atención Aquí habían demasiadas cositas Pero pues la chica estaba un poquito como molesta Porque estaba grabando Así que pues no pregunté por nada Hay de todo A veces por estar viendo todo así No pones atención a una sola cosa Porque hay de todo, de todo Y le llaman el tiradero Porque como ven Se extienden también en el piso Entonces por eso también se le llama así Pero vean, chicas En serio hay de todo Y pues sí Hay muchísimas cosas Y chicas Aquí hay demasiados Demasiados puestos ambulantes Así que bueno Nos las vivimos de compras Dando la vuelta un rato Y caminando mucho Para ver tantas cosas que hay aquí Así que les doy otro tour Y otra vueltita para que vean Como pueden ver Son cosas Sutercillos de cocina Delicieza Hay tantas cosas En serio Hay comida Hay ropa Y bueno Yo llegué a mi parte favorita De verdad Que es este El maquillaje Y ahí nadie me movió Buenas tardes ¿Qué precio tiene esta? ¿Tiene $140? En serio $140, chicas? Era el precio que tenía esta paletita Que tenía todos estos colores Y había muchísimas cosas De verdad Yo quería comprarme todo Pero pues Nada más compré lo que era necesario Yo creo que ya después En otra vuelta Que vuelva a ir Voy a comprar más cositas Porque me encantó todo Yo estaba fascinada Con todo esto que vi Es un café clarito Es este Como un plantillo Es como un café más clarito Una plantillada Para Es el $140, ¿verdad? Y este qué bonito ¿Y este qué precio tiene? ¿Este qué precio tiene? $150 Está muy bien este Mira Esos son como De las que traía el año pasado Nada más que Esa trae más tonos ¿Y esta qué precio tiene? Están muy bonitas Gracias Y muy bien, chicas Ya terminamos Un largo recorrido Por el tianguis De la piedad Michoacán Aquí el tianguis Es de puestos ambulantes Que se ponen por una calle Y es bastante económico También Así que ahora Vamos a descansar Un rato a casa Y les sigo grabando Más tarde Suscríbanse Compartan Den like Déjeme todo su amor En los comentarios Con corazones de colores Yo los veo en la próxima Bye bye Chau BYE Baby BYE Gracias.